Fallecieron en medio de un accidente de tránsito del mediodía de este miércoles en la carretera Majahual adentro del municipio de Sánchez, un chofer y su ayudante. Los fallecidos fueron identificados como John Carlos Paredes y Víctor Manuel Cavada, quienes perdieron la vida al perder el control del camión perteneciente a la cervecería nacional dominicana. Ambas víctimas residían en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Joan Nicordero, NTN. Su noticiero regional.